¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Ya lo tenemos! ¡Ya lo tenemos! ¡Vamos! 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 Estamos tomando un punto de control. Enemigos en el área. Estamos tomando posesión de un punto de control. ¡Vamos! 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 ¡Ataque orbital! ¡Vamos! 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 Estamos tomando un punto de control. ¡Vamos! 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 A los Imperiales solo les queda un punto de control. Seguid atacando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado con los soldados de asalto! ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos tomando un punto de control! ¡Suscríbete al canal!